1, 2, 3, 2, 1 Dios te dé la olvida Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuántos quieren que empiece? ¿Cuántos quieren que? Vamos a hacer pulsa, vamos a ver ¿Cuántos quieren que empiece la función? Hacés pulsa, haces pulsa A la 1, a la 2, a la 3 ¿Cuántos quieren que empiece? ¡Bien! Bueno, este es un ya muy especial para vosotros Y queremos que lo disfruten ¿Cuántos quieren que empiece? 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 Al principio, los dios descobervan a los humanos Y movían sus vidas y su precio Desde su cumbre, en lo más alto Observaban todo lo que pasaba en la ciudad de los hombres Estas personas, por su parte, se dedicaban a vivir según lo que los demás descubrieron, crecimientos y tomaban lo que necesitaban de la naturaleza. Pero este estilo de vida inquietaba a los dioses, porque se tiran los humanos que estaban muy lejos de alcanzar su asalto potencial. No puede ser, pero tú estás viendo esa valla. Los veo ir y venir, disfrutar de los campos, la comida, y hasta de su triste vida. Pareciera que no les importa ser más de ahí de acuerdo. Creo que en algo hemos fallado. Si la Deidad Suprema se da cuenta de este fallo, creo que incluso podría castigarnos. Ciertamente, algo no funciona bien. Cuando los organizamos, le dimos todo, para que pudieran superar sus obstáculos en primitiva forma, pero no está funcionando. Los del Pueblo A no hacen el más mínimo esfuerzo. Los del Pueblo A no hacen el más mínimo esfuerzo. Los del Pueblo A no hacen el más mínimo esfuerzo. Lo que pasa con los demás. Pensando en lo que hizo, y si lo que hemos fallado fue en darle todo, creo que eso no lo ha hecho bien. Creo que no valoran lo que quieren, y eso lo hacen vivir sin metas. ¿Qué tal si jugamos un poco con ellos? Vamos a darle un regalo, uno que nunca le hemos dado. Déjame pensar en mi nombre. A ver... Se llamarán... Problemas. ¡Guau! Incluso podría usar ese nombre en mis matemáticas. Mientras tanto, en el mundo del hombre, todo transcurría con tranquilidad. Esta estatua me puede servir. ¡Au! ¡Ay! ¿Cómo se me ocurre encarnarme en esta estatua tan vieja? ¡Esta piedra está durísima! Bueno, a lo que vine a hacer. ¿Con que así se me los conden de cerca? Yo lo hacía más pequeño. Pero no son tan diferentes a nosotros. Ahora soy tan sorprendida como decepcionada. Por más que intento resolver, no puedo entender cómo lo han dado con una fórmula tan sencilla. ¿Cómo es que no pueden calcular ese gran potencial que tienen? Ni que fuera tan difícil como las integrales. ¡Guau! Ahora soy más conversiva de que necesitan aprender a dónde pueden llegar. ¡Gracias! 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 ¡Oh, difícil de lograr! ¡Eso es que ya van a ver la cumplir! ¡Y creer que la debemos cumplir! A la salida una vez, que ha pasado otra vez Puedes volver, y puedes llegar ¡Oh! A la cruz de la paz, a la paz, a la paz Te puedes volver la vida, y puedes volar ¡Oh! Sobre las alas de la fe Te puedes volver, y puedes llegar ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! Oh! 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 Oye, ¿tú no sabes que una vida es un grupo? ¿Y tú con estas luchas bien con el mercado o el marazo? ¿Y tú con estas luchas bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Bueno, ahora mismo se voy a olvidar, porque yo no se voy a olvidar, ¿me miren? Tú tienes que grabar a la señora de esta voz, ya te hablo en el moto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.